Vamos a comunicarnos con un investigador de Perú. Es integrante del Comité Directivo de CLACSO por la región Chile y Perú, miembro del Instituto de Ciencias de Naturaleza, Territorio de Energías Renovables de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y es un placer recibirlo a Augusto Castro Carpio, con quien en varias oportunidades nos hemos comunicado, hemos hecho alguna entrevista, pero le damos ya la bienvenida y le agradecemos por este contacto. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Augusto? Es un placer muy grande estar contigo hablando y me interesaba tu mirada por varios lados porque vivimos un momento en el cual la pandemia y el efecto del coronavirus y el efecto de las restricciones parecen haber aparecido de la nada. Digo, hay muchas lecturas que casi son como simplistas en relación a algo que apareció de golpe y que era como inimaginable y me da la sensación, digo, y me anticipo a por ahí a ver algunas de las cosas que puedes llegar a decir porque me interesa tu postura, es cuánto del manejo con respecto a la naturaleza que ha hecho el hombre posiblemente tenga que ver con esta crisis de la pandemia y ahí me interesaba tu mirada filosófica con respecto a este tema. Bueno, Gustavo, creo que esta pandemia es en parte una respuesta a nuestro exceso en la relación con la vida animal, con la vida silvestre, pero también con la vida de los animales, digamos, con los cuales tenemos vínculos, por ejemplo, si hablas de la gripe porcina, tiene que ver con los animales, con los cerdos, gripe aviar, también con los pollos, con las gallinas, etcétera, y esta gripe también es un salto de los animales hacia la especie humana con todas las desgracias que nos ha traído. Creo que el no saber trabajar adecuadamente en relación con la naturaleza, el no saber tratarla de manera adecuada ha hecho que como aprendices de brujos demos unas palabras mágicas y nos salte en la cara y no tengamos manera de poder enfrentar esto. Y esto ha sido en conjunto a toda la especie, no es un problema de los chinos, es un problema de todos nosotros. Ahora en el Perú, sí, dime Gustavo. No, no, te quería consultar y yendo a la particularidad en Perú, digo, cuál es la situación concreta al día de hoy, cómo lo están viviendo, entiendo que al principio con muchas restricciones y realmente con números muy altos, ¿cómo está hoy la situación? Bueno, nosotros este el día 6 de marzo por decisión del gobierno entramos en una cuarentena con todo, una inmovilidad total con, como decimos acá, con toque de queda y una inmovilización muy grande. Se tomaron las medidas, se hicieron muchas cosas y sin embargo muchos nos hemos impresionado de que habiendo tomado las medidas, etcétera, al mes y medio, y a los dos meses ya no podíamos aguantar. La gente, digamos, como que toma las calles, quiere regresar a sus regiones de origen y no hay manera de controlar el virus y el virus expande. En el Perú, a pesar de lo que se decidió en términos económicos por parte del gobierno, 12 puntos del presupuesto para gastar en la pandemia, a pesar de todas las cosas, hemos sido de los países más golpeados. Tenemos 776 mil contagiados, tenemos 31 mil 586 fallecidos. Hemos hecho muestras, 3 millones 700 y pico mil muestras después solamente de Brasil, el país que más he hecho muestras. Sin embargo, hemos perdido cantidad de médicos, más de 400 policías, hemos perdido alrededor de 200 trabajadores de sanidad entre enfermeras y técnicos salubristas. La primera línea fue en realidad pulverizada, por decirlo así. También el tema es que el 40% del personal de salud tuvo que ser erradicado porque tenía más de 60 años y hemos tenido que reconstruir esa línea de pelea. Pero el gobierno consideró que había que dar bonos a la gente, el gobierno consideró que teníamos que enfrentar esto y lo que nos dimos cuenta es que teníamos un servicio de salud absolutamente precario, ¿no? Y que hay que evaluar el neoliberalismo en ese sentido, porque teníamos 104 camas UCI. Hoy día tenemos entre 1500 y 2000 camas UCI. Teníamos, no llegábamos a las 1000 camas en general. Ahora tenemos casi 20.000. Pero ha sido pues, o sea, la gente, el peruano iba al final cuando ya no era posible salvarle la vida y moría a veces en la puerta del hospital. No teníamos ventiladores, no teníamos oxígeno y en realidad lo que nos falló no fue la mentalidad del gobierno, lo que nos falló en realidad fue décadas de décadas de no tener un sistema sanitario que hiciera frente a esto. Plata había, pero no había de alguna manera ni los equipos, ni los hospitales, ni la gente, ni nada. O sea, esto nos agarró así con una precariedad del sistema de salud terrible. Entonces yo creo que ahí la hemos pagado duramente, ¿no? Augusto pensaba cuántas cosas va a haber que repensar, ¿no? Con respecto a los sistemas de salud en todo el mundo, ¿no? En todos lados, porque realmente los sistemas de salud no solo no dieron abasto, sino que la gran mayoría de los lugares se encontraron profundas deficiencias. Pero en este marco vimos hace poco un intento de sacar del poder al presidente peruano. Digo, no sé cómo analizas eso, o en todo caso, finalmente no se terminó dando por falta de votos, pero por lo que cuentas da la sensación de que hubo cierto sostén por parte del gobierno para esta situación de la pandemia, más allá de que fue muy difícil de controlar. Mira, el tema de la pandemia ha sido un tema muy duro, pero también hemos sido sobrepasados más que por un gobierno, por un Estado que fue ineficiente, ¿no? Creo que eso habrá que evaluarlo en su tiempo. En relación a la situación política, yo creo que este gobierno, el gobierno que tenemos, es un gobierno que ha tenido que enfrentar este desafío, pero que ha hecho materialmente lo que ha podido, pero tiene enemigos en los dos sectores más extremos de la sociedad. Por parte de los empresarios y por parte de los sectores más pudientes del país han pedido que abra la economía, que es un escándalo, que la gente prefiere morirse de COVID que morirse de hambre, y eso es lo que ha pasado, y esto ha significado que la derecha, para decirlo así, en su sentido más profundo, golpee al gobierno por ese lado. Pero por el otro lado, claro, no era un gobierno tampoco de izquierda ni cosa por el estilo, y también ha sido golpeado por ese lado. De tal manera que el gobierno que no tiene además una bancada parlamentaria, y es un gobierno que se maneja sobre la base de las virtudes o defectos del presidente, haya estado en la mira de los ojos de la ciudadanía. El conflicto es un conflicto relativamente pequeño, digo yo pequeño porque frente a los problemas que uno tiene como país, es un dime y direte entre su secretaria y la secretaria del Palacio de Gobierno, que dicen cómo vamos a hacer esto, etcétera, que hablan, y salieron algunos audios donde el mandatario señala que más o menos habría que ver cómo se enfrentan las acusaciones de la fiscalía en relación a un personaje que fue contratado por el Ministerio de Cultura, de la cual probablemente el presidente no tenía idea o sí tenía idea. El hecho es que, claro, que se tiene que investigar, pero eso no es para abarcar un presidente. De acuerdo a la Constitución, el presidente debe ser juzgado después de que acabe el periodo. Bueno, el Congreso se animó a desarrollar una tesis de vacancia, puso al país con todos los pelos de punta, porque eso significaba, si se abacaba el presidente, cambio de ministros, cambio de políticas, cambio de todo, y quién iba a gobernar el país en estas condiciones, sociales, habiendo sido ya convocadas las elecciones para abril del próximo año. Este es un gobierno de salida, quedan seis meses a este gobierno. Entonces, hacer un cambio de gobierno es una locura absoluta. Eso significaba que el virus vuelva a avanzar, que la economía no se recupere, y cosas por el estilo. El 79% de la población estaba en contra de la vacancia. O sea, la mayoría de la gente no quería vacancia. Y entonces, finalmente, el Congreso, a pesar de que no había un solo diputado que defendiera al presidente de la República, el Congreso, diciendo de la verde al gobernante, dijo, pero no estoy de acuerdo con la vacancia. Todo el mundo se despachó en un show mediático impresionante, y al final, 78 votos de 130, con 15 abstenciones, dijeron no a la vacancia. Entonces, no sé para qué hicimos tanto show, ¿no? Pusimos al borde, por gusto, en realidad, y lo que hace que la clase política todavía tenga menos aprecio por parte de la ciudadanía, porque, francamente, un Congreso que hace eso en este momento no merece mucho respeto. Esas son las cosas, ¿no? Ahora, esperemos que esto acabe. Hay una buena noticia. Hace un mes que está bajando todo. Han comenzado a bajar las muertes. Estamos en menos de tres dígitos. Sube un poquito, pero vuelve a bajar. Los contagios están mucho menos de los que estaban en otro momento. Y, claro, las curvas, en todas las regiones han comenzado a bajar. Lo que tenemos miedo es un rebrote. Pero, en términos generales, yo no sé si es por virtud de quién. El hecho es que esto está bajando y se aprecia. Pero lo que no queremos es que esto vuelva a subir. Claro, no hay un rebrote. Claro. Pero, de todas maneras, la fase cuatro, que es la fase final, donde ya hay aviones, donde ya hay negocios, bares. Aquí hay un grueso sector que nos oponemos, por decirlo así. Pero, digamos, hay sectores que dicen que eso tiene que abrirse de todas maneras. Si hay un rebrote, sería catastrófico. Claro que ahora tenemos muchas más camas, tenemos mucho más, digamos, también tenemos una nueva generación de médicos y enfermeras, a pesar de que han muerto, somos el tercer país con médicos muertos, 166, más de un centenar de enfermeras y 100 personal sanitario. Con esto de los policías, el ejército que cuidaba las calles, han tenido cantidad de muertos. Entonces, esa primera línea la ha apagado de una manera dura. Entonces, yo también digo, ahí, o sea, nos preparamos, pero como que no teníamos la capacidad para resistir, ¿no? A gusto. Una consulta que surge en relación a una persona que escribe, Regina, dice, ¿cuánto es el retorno de las escuelas? ¿Cuál es la perspectiva en sus países? Digo, específicamente en Perú, ¿en estos momentos hay clases, no hay clases? ¿En qué situaciones se encuentran? No, eso se decidió desde marzo, no iba a haber clases todo el año. No hay presenciales. Ni presenciales, ni para nadie, para la universidad, ni públicas, ni privadas, ni colegios privados, nadie. Lo cual me parece, en un momento pareció una locura, ¿cómo van a decir esto si esto debe durar tres meses? Pero ahora incluso hay gente que está diciendo, bueno, podemos seguir así el próximo, ¿no? Próximo año, ya no sé si será tanto. Pero la verdad que esto del mundo virtual ha significado también una gran cantidad de cosas bastante novedosas. Para un país como este que no tiene posibilidades, no tenía posibilidades de acceso tecnológico, o presencial, perdón, para las escuelas rurales, la tecnología ha sido impresionante. Claro que hay fallas, claro que hay muchas cosas, pero los niños del campo por primera vez tienen una tablet, y eso es una cuestión positiva. Ahora, se está aprobando un presupuesto con un 12% para gastos de salud, etc. Ahora, yo creo que el gobierno puede hacer lo que puede. Yo creo que a veces cuando el tipo está muribundo, tú ya no le vas a dar más golpes, ¿no? Tienes que saber que ya llega un momento en que la prudencia te indica que hay que saber plantear las cosas. Lo que tenemos que ver es qué significó el neoliberalismo en este país. En este país no hubo gobierno progresista, como en el caso de Colombia. Entonces, aquí sí, dijeron que éramos un país que tenía ingresos, que tenía esto, que tenía no sé qué, comercio, etc. Sí, lo hemos tenido. Y que teníamos plata ahorrada. Sí, también la teníamos, felizmente. Pero nuestros sistemas de educación y salud han sido totalmente precarios. Han quedado desnudados por la pandemia.